Por último se practican y se arrastran a la espeja de mis teguritas. Y ahí va una pregunta. ¿Qué país produce mayor variedad de quesos? ¿Qué sal? ¿Nerecia? ¿Veis? ¿Francia? ¿Oce? ¿El Reino Unido? La respuesta es la fe. El Reino Unido. Pues hola, buenas tardes gente. El Reino Unido produce más de 700. Caramba. Ya hemos visto dos tercios del episodio social de Cusat. Hoy estamos a lunes 12 de septiembre del 2016. Como ya me veréis, cambio de luz. Pues me aficité la barba el sábado 10 de septiembre del 2016. Pues me aficité, ¿vale? Y también este vídeo... Este vídeo pues va a ser... Pues el ganador del sorteo de mañana martes 13 de septiembre del 2016. De lo mejor y lo peor, número 10, ¿vale? Os voy a enseñar los nombres, ¿vale? Y este gran conejo, no preguntéis. Y al fin, uno de los grandes inventos de la humanidad, la pizza con queso. Es hora de conocer al fabricante. Este hombre de aire nervioso es el señor Schindler, pero todos lo llaman Joy. Y es aquí bajo una enorme bandera en una fábrica de Louisville, Kentucky, donde hacen la masa que abastece al imperio pizzeros por todo el país. Y como bien sabéis, todas estas veces son un tipo de parco, una base. Así que, a ver esa masa. Empieza con los ingredientes básicos. Azúcar, sal, levadura, aceite de oliva, virgen extra y agua filtrada se metan en este batidor refrigerado. Luego, mil kilos de masa se depositan en una máquina de la que sale en forma de cinta larga. La cinta viaja por una rampa y pasa a este moderno troceador, que puede producir hasta 12.000 trozos de masa cada hora. Esos trozos de masa se envían a una máquina que empieza a darles forma de bolas blandas y redondas. Luego se envían en una cinta a descansar antes de darles forma otra vez. La bola de masa es como un músculo, se contrae, así que hay que relajarlo. No consigues una pizza a 10 si no partes de una buena masa. A la masa relajada se le da la forma final en esta máquina especial, de la que sale con la altura de vida, el peso correcto y el acabado y toque. Qué bien que tiene tiempo para jugar, John. Vamos, que estas bolas no se preparan solas. La masa se coloca en plantillas que se usan para separar las porciones al ponerlas bolas en bandejas. Las bandejas se pilan cruzadas para permitir que circule el aire mientras la masa se enfría. ¿Y ahora qué os he oído decir? Sí, eso es, las apilan para distribuirlas por todo el país. Mientras en el restaurante toca hacer pizza. Aquí están las seis personas que quisieron participar en este sorteo. Pues voy a buscar una caja para elegir, ¿vale? Vuelvo... Pues ahora, ¿vale? Elisa, ¿vas a decir la verdad o no? Fue este tuyo, lo confieso. Bueno, venga, basta. Y mi pizza. No le dices el queso, por favor. Y no te molestes en cortarla, que no pienso compartirla. Bueno, casi hemos llegado al final de nuestro episodio quesero. Pero antes de irnos, es justo que le damos tributo a todos aquellos que trabajan sin descanso a diario para hacer ricos bocados queseros para nuestro programa. Así que vamos a recordar a esos héroes queseros o queseroes. Sí, a todos los que baten el parmesano. Revuelven el cheddar, un homenaje a los artesanos queseros. Y también, perdón por obligarlos a hacer cosas raras a veces. Así que, aquí están. Los que hacen pan con parmesano. Gracias, Elizabeth. Gracias, Umbalo. Gracias, Andreas. Los chicos de los foros de queso. Gracias, Terry, Kenny, Joe y Jeff. Los de los macarrones. Gracias, Kevin, Quito, Nancy y Joe. Los rellenadores de pierogi. Gracias, Raymond, Pedro y Ellen. Y gracias, Tom. Y, Tom, siento mucho lo de la peluca, tío. ¿Me perdonas? Pues me disculpo por los de los poracitos de queso. La Don, Robin, la Don... Y tal, pues como no tenía... Pues ni una caja, Pues aquí, con esto, ¿vale? El primero... El segundo... El tercero... El cuarto... El cuarto... El cinco... El sexto, ¿vale? Pues una mano... Inocente... Y tal. Ah, antes de nada... Antes de nada... Pues a mí... Pues para... Pues para elegir... Pues el ganador... Pues se me ocurrió... Eh... Eh... Pues uno contra uno, ¿vale? O sea... Eh... No sé si me entendáis... Eh... Eh... En el sorteo... Pues voy... Pues voy a... Eh... ¿Cómo se dice? Eh... Pues... Pues hacer igual que la Eurocopa, ¿no? Eh... Y la final va a ser... De dos, ¿vale? El primer... El primer... El primer... Eliminado... Será... Aquí está... El primer... Eliminado... Que será... A ver, a ver... El primer... El primer... Eliminado... Fue... Martín... Pro... Amel... Lo siento... Lo siento... De verdad... Eh... Para más... Ocasiones... ¿Vale? Lo siento... El segundo... Eliminado... Será... No me olvidas... Pero tendréis que poner vuestro propio pan... Vale... Entonces no es un sándwich, ¿no? Solo es un relleno... La mayoría de la gente tiene pan en casa... Así que es súper fácil sacarlo del cajón... ¿En serio? ¿Tú muernos el pan en los cajones? Chegados... Hoy vamos a elaborar los filetes para hacer un sándwich de pescado... Y todo comienza con bloques congelados de filetes de pescado, apilados... Llegan en carretillas... Que no te pasan a una cinta... Eh... Pues lo siento... Lo siento... Lo siento... Pero... El... El segundo eliminado... Ye... Nevermore... 78... Lo siento mucho... Eh... Tío... Que... Pues que habrá más ocasiones... Habrá más sorteos... Eh... Es un... Eh... Es un... Eh... Nevermore... 78... Eh... Pues llegué... Uno de mis amigos... Pero quedó eliminado... Y lo siento... Y lo siento... De corazón... Vale... Nunca he visto a nadie de vacaciones... Aquí... Vale... Seguiré yendo a Blackpool... A ver... Eh... Esperad un momento... ¿Qué? Eh... A ver... Están... 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 Nevermore... No... Están... 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 Quedan... Cuatro... Vale... Que son... Cogon... Yankee... Mark Bros... No... Mark Bosch... Y... Ser... Zork... Vamos a ver... Vale... El tercer eliminado... Será... El sobrante se elimina con un chorro de aire... Y se escurre a través de la pinza... De modo que vuelve a la mezcladora... A continuación... El pescado rebozado... Se cubre con un pan rallado japonés vinjero... Denominado... Panko... Una sobradora elimina el sorrente... Y lo recicla... Enviándolo de nuevo al sistema... La fábrica consume... Cuatrocientos kilos de panko a la hora... Pues lo siento... El tercer eliminado... Y... Mark Bosch... Lo siento... De corazón... Pues lo siento... Pero... Habrá más... Sorteos... Y más ocasiones... Vale... Pues lo siento... Solo quedan... Tres... Fuerte... Mientras el pescado se congela... Nos acercaremos al laboratorio... Donde se garantiza la calidad... Este es Jeff... Y este... Dave... Dave... Disfruta prendiéndole fuego... A material de laboratorio... Muy caro... De cuidado... Y él lo quemará... Y Jeff... Disfruta pegando la nariz... A un buen trozo de pescado... Una... Y otra vez... Estos rituales excéntricos... Forman parte del control de calidad... En 17 cosas que aplica la fábrica... Al rodear las herramientas con el honor... Y prenderles fuego... Se especifican... Lo de oler el pescado... Bueno... Es solo diversión... No es así... Yo soy... Bueno... Una de las mejores formas... De saber... Si un pescado está malo... Es llegar a la nariz... Ya es... El cuarto... El eliminado... Fue... Ser... Zorc... Y mientras él mete la nariz... En el pescado... Tenemos tiempo para una pregunta... Después... Pues lo siento... Lo siento... De corazón... Habrá más... Sorteos... Etcétera... ¿Vale? Pues lo siento... Y quedan los dos... Finalistas... Que son... Gogón... O Yanqui... Yanqui... O Gogón... Pues uno... De los dos... Será... El ganador... De mañana... Martes... 13... De septiembre... De 2016... Lo mejor... Y lo peor... Número 10... ¿Vale? Sí... Salve... Es como... A pescado frito... No me digas... Oye... Venga... Yo diría que falta algo... Para preparar este sándwich... El pescado... Y ahora uno pone su pan... Claro... Si pan no... El sándwich... Nosotros ponemos los... Eso no... Eso no es un sándwich... ¿Verdad? A ver... ¿Qué os parece? Aquí está... El ganador... Aquí... Perdón... Aquí está... El perdedor... Suerte... Gogón... Y Yanqui... Bueno... Continuamos... Desde el congelador... En el final... El pescado congelado... Asciende por esta cinta escalonada... Hasta las pásculas... De envasado... Deja caer los filetes... En un tubo... Con forma de engudo... Que deposita el pescado... En los paquetes... Los embudos... Giran como un tío vivo... Con los paquetes abiertos... Cada paquete se llena... Con ocho trozos de pescado... Se pasan a razón... De setenta y cinco paquetes... Por minuto... La tóxica cocina... Mil trozos de pescado... A las sesenta segundos... Ya tiene... Ya tenemos... Ganador... Entre Gogón... O Yanqui... ¿Vale? Y... Trrrr... El ganador... Y... Trrrr... Trrrr... Funky... En ese... En ese... El segundo finalista... Y... El que... Era... El segundo finalista... Y... Tal... Pues en la buena... Chucky... Perdón... En la buena... Yankee, eres el ganador del sorteo número, perdón, de lo mejor, jolín, que me lío, a ver, que me estarabo, perdón, a ver, Yankee, pues felicidades, eres el ganador del sorteo, jolín, de lo mejor y de lo peor, número 10, de mañana, martes 13 de septiembre de 2016, vale, y nada, pues ya hice el sorteo, ganó Yankee, y que nada, vale, si os gusta este vídeo, darle a like, suscribirse y comentar, vale, y para mis seguidores del... Acaba de pasar un... pues un... Mercancías, como siempre, a ver, lo que estaba diciendo, para mis seguidores del Twitter, del Facebook, de Instagram y de Youtube, pues que desde aquí, os mando un fuerte abrazo, con todo mi canal del mundo, que sois los... que sois los mejores, seguir apoyándome, que somos 462 suscriptores, faltan 3, para hacer el... para hacer el especial número 31, por mis 465 suscriptores, vale, a ver si lo consigo... a ver si lo consigo... más tarde, y... y eso, vale, que os quiero un montón... que sois geniales, encantadores... y... maravillosos, vale... jajaja... y nada, eh... después de... después de hacer este vídeo de sorteo... eh... pues a lo mejor nos vemos un poco más tarde... porque tengo pensado hacer un reto, vale... un reto... bastante... dulce... y nada, vale... eh... y si no puedo... más tarde... pues... pues... el reto lo haré de noche, vale... pero... pero... pero hoy... hoy... eso... a ver... y nada... pues... antes de despedir este vídeo... pues... Yankee... en la cuena por... 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 por ganar... este sorteo... para mañana... martes... 13... de septiembre... del... de 2016... en... en promocion... en promocionarte... en lo mejor... en lo peor... número 10... vale... y nada... eh... pues nos... pues... pues nos vemos, vale... ¡Chao!